Navegué en los siete mares, en cada puerto yo anclé Pero no te encontré, yo entré en internet, un anuncio yo miré De la chica que busqué, al instante imaginé Que estarías en mi piel, para mí te imaginé No ha pasado ni un instante, tengo ganas de su piel De sentir ese calor Que hace falta tu amor, de una chica como tú Tú pareces ser mi luz No ha pasado ni un instante, tengo ganas de su piel De sentir ese calor Que hace falta tu amor, de una chica como tú Tú pareces ser mi luz Tengo ganas de tus besos, tus labios son como miel Esta noche te amaré Ven, a mis brazos yo te espero Te amaré mi mundo entero Contigo me quedaré Ven, a mis brazos yo te espero Te amaré mi mundo entero Contigo me quedaré Quiero que tú sepas que eres tú lo que busqué Contigo quiero tener un hermoso amanecer Esto fue lo que soñé, navegando en internet Con tus besos y caricias yo era tuyo y muy feliz Con mis manos sobre ti, como un loco te amaré Y en el cuarto del hotel y en el coche te amaré Por eso siempre serás la mujer que yo soñé Eres mi chica de internet, tú lo tienes que saber Dime cuando quieras tú conmigo Una noche de locura Me provoca tu dulzura Con un loco me pongo yo al mirarte Lo que quiero es abrazarte No me puedo controlar Dime cuando quieras tú conmigo Una noche de locura Me provoca tu dulzura Dime cuando quieras tú conmigo Dime cuando quieras tú conmigo Dime cuando quieras tú conmigo